Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz La conocí en un bar y empezamos a hablar Pusieron una canción y la invité a bailar Ella me estaba hipnotizando Me miraba fijamente a los ojos que me estaba enamorando Paré de bailar porque estaba yo temblando De la emoción que sentí en ese momento Mi corazón le compré una rosa, no la rechazó Eso fue una señal que ella me mandó Yo no creía en el amor a primera vista Pero después de este flechazo que Cupido me mandó Por eso le mando rosa y rosa Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz Le mandé siete rosas para que se diera cuenta Que cada día de semana yo pienso en ti No te puedo sacar de este pensamiento Te digo la verdad, yo no te miento Ya conquistaste mi corazón Que lo tenía cerrado al amor Porque antiguamente me hacían sufrir Pero vi algo en ti que me vas a hacer feliz Para toda la vida Yo sé que tú no me harás daño Como he hecho otra más Si hace falta te mando un camión de rosa Para conquistar tu lindo corazón ¡Let's go! Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz Te mandé una rosa pa' que me diera tu amor Te mandé una rosa pa' conquistar tu corazón Te mandé una rosa pa' que te enamores de mí Y así los dos poder ser feliz